que no les han hecho efectivo el desembolso, pero hay buenas noticias, porque a partir del día miércoles, el día miércoles nos confirma el ingeniero José Morales, gerente de Ondutel, que se comienza a pagar ya los aguinaldos. Recuerde que los aguinaldos se pueden pagar del 1 de diciembre al 31 de diciembre y se llega a mutuo acuerdo con los empleados, incluso un poco más. Escuchemos. ¿Qué es la planilla de Ondutel? Nosotros hemos realizado el proyecto de telecomunicaciones más grande en la historia de Ondutel, que es implementar toda la red de fibra óptica y las telecomunicaciones y los servicios que Ondutel le brinda al Servicio Nacional de Emergencia. En el primer pago que el SN911 nos dio, fue un pago de 92 millones, ahorita es una cuantía de 89 millones, y en ese sentido, con estos proyectos, nosotros vamos a poder honrar los salarios de nuestros compañeros y que haya alimentos en los hogares de las familias que pertenecen a la empresa hondureña de telecomunicaciones. A partir del día miércoles se van a estar haciendo los pagos. He recibido ya la información certificada de la voz autorizada para poder enviar este mensaje de tranquilidad a nuestros compañeros. Ya a partir del miércoles van a recibir su salario, su aguinaldo, y nosotros seguimos con ese compromiso y con la gran motivación y sensación de que este año Ondutel ha honrado los salarios de su personal con su esfuerzo, producto del trabajo y de la gestión comercial que realizamos día a día. No hemos ido al Congreso, hemos tratado de utilizar todas las instancias que nos lleven a que por nuestro esfuerzo, por nuestro trabajo, logremos honrar el salario. Y para finalizar quería mencionar un punto adicional, es que en algunos medios de comunicación han comparecido a algunas personas que se están haciendo llamar presidentes y miembros de la Junta Directiva del Sindicato de las Telecomunicaciones de Honduras del Citratel. Quiero desautorizar totalmente a estas personas. Nosotros tenemos una relación muy cordial con el Comité Ejecutivo del Sindicato de Citratel y ellos están trabajando mano a mano con nosotros para sacar adelante la empresa porque lo que nuestra fuerza laboral quiere es que nosotros saquemos adelante la empresa, lo que los trabajadores y trabajadoras quieren es que nosotros tengamos recursos al día y eso es lo que estamos tratando de hacer a través de los nuevos proyectos, más lo que se viene el próximo año. Bueno, muchas gracias a María Fernanda Martínez que obtuvo esta reacción. Pero pasamos hasta la zona norte del país. Nahum Marín, usted nos detalla que uno...